en el día de mañana. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, saludos a todos. Hola Grace. Hola a todos. Bienvenidos acá al tutorial correspondiente al día de hoy. Bueno, como siempre, agradecerle la presencia que está acá compartiendo. Aquí estamos para compartir y aprender juntos, que es lo más importante de todos. Tratamos de que en las dudas o inquietudes de todos, poder evacuar y aprender todos. Inclusive, como siempre digo, yo no me sé todo que pueda preguntar a ustedes, pero aún con esas preguntas de ustedes, yo también aprendo, porque quizás ustedes hagan una pregunta con una visión distinta y nos hagan reflexionar sobre este punto y es genial. Es genial porque nos trae a población un tema quizás novedoso y definitivamente aprendemos. Así que nadie crea saberlo todo o decir, no, yo ya soy maestro o soy un maestro espiritual o soy un guía espiritual o soy líder de una congregación. Siempre debemos estar dispuesto a aprender. Así que abierto a todo enseñanza. Nunca llegamos nunca, ¿no? He visto que estaban allí, ajá, hacía así mi morrita, como decía un clóseto griego. Yo solo sé que no sé nada. Es cuando uno se da cuenta de la inmunicidad y de las cosas que hay que saber, que son tantas que abruman a uno, ¿no? Especialmente afecta algo que va llegando. Sí, vi que lo dijiste, José Fina, bien lindo. Preguntamos después de pasar vergüenza cinco minutos, sin preguntar toda la vida. O como decía, como me dijo una vez el maestro José Rius, no hay pregunta tonta. Tonta es la pregunta que no se hace. Sí, pero lo dijiste tú, ¿está bien? Hola, Julita. Aquí tengo Julita, mi sobrina, que también es riquista. Está participando primera vez. Bienvenida, sobrina, sobrinota. Así que tenemos que estar abierto siempre. Me estaba viendo allí que estaban endilluntidos con las enfermedades, ¿no? Y estaban hablando del vértigo. Las enseñanzas de Lucia y Jeje son bien bonitas. Son muy buenas porque nos dan pistas. Yo recomiendo, y está en la comunidad, este libro que está acá. Así lo dejamos quitarle la carta grande para que puedan leerlo. El título. Así lo pueden ver ahí. Este libro es genial, ¿eh? El gran misionario de las dolencias y enfermedades, de Jack Martell. Ahí está la respuesta que ustedes estaban discutiendo del vértigo y demás. Para que tengamos claro, vamos a buscar el vértigo para que no quede adudo por ahí que andábamos. Eso está en la página. Que pudieron tenerlo para que tengan una orientación. ¿Qué vamos a trabajar? Siempre saber qué vamos a trabajar. El libro nos da pistas de qué estamos haciendo raro o en qué debemos enfocarnos para crecer. Sí, vértigo, miedo a ver, si no se recuerda mal. Inestabilidad, fuga de pensamiento y demás. Bueno, aquí tengo yo el término vértigo. Espero que no lo van a ver ahí. Vértigo, ¿no? Vamos a ver el vértigo de Jack Martell. Jack Martell. Ops. Copianlo ahí. Jack Martell. El gran misionario de las dolencias y enfermedades. Jack Martell. Bueno, vértigo, miren, facilito para que lo que tengan ese problema. Yo no lo vendo. Tengo un amigo aquí. Aquí se vende en Maracaibo. El maestro Mao, nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro amigo maestro y hermano. Él tiene una empresa de publicidad y tiene impresoras y cosas y él lo hace y lo vende a un precio muy accesible. Sí. Bueno, aquí dice vértigo para que tengan lo que tengan de problema. Tener vértigo es un modo de huir de un suceso o de una persona que me niego a ver o a escuchar. Puedo tener la sensación de que una situación evoluciona demasiado rápido para mí y tengo miedo de los cambios que se da en mi vida. Es como si no tuviera referencia para dirigirme y por lo tanto puedo tener la impresión que mi padre o el que represente la autoridad está ausente o que debería llevarme más en cuanto a las elecciones por tomar. Prefiero cerrarme y huyo. Quisiera controlar todo, tanto lo que sucede en mi interior como en el exterior mío, pero siendo esto imposible me vuelvo inestable y ansioso. En la mayoría de los casos, si padezco de vértigos, puedo sufrir hipoglicemios y también inclusive desmayos. Es importante que descubra la alegría de vivir, que me ofrezca alguno juje y que me cree confianza en el porvenir. ¿Ven? Ya tienen una pista por ahí. Tienen que imprimirlo ya, sí, correcto, sí, correcto. Ahora, tienen que imprimirlo ya, lo bajan y lo imprimen y entonces después lo pueden fotocopiar. Hola, maestra Magdalena, bienvenida. El libro es genial, es muy bueno, muy bueno, muy bueno. No, 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 Luis, se hace aquí nada más para Venezuela, no, 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 no hacemos envíos. Está en digital, lo descargan, lo descargan y lo pueden tener allá en su ciudad y lo pueden ustedes comercializar. Está en dragón rojo y ahí lo pueden bajar. Hola, gracias a ustedes. Bueno, aquí estamos entonces. Está digitalizado. Si está en digital, en la biblioteca, en la biblioteca Reiki, no, es una biblioteca, no recuerdo, yo voy a buscarlo mañana en la mañana y lo voy a enviar a toda la comunidad para que lo puedan, tengan acceso. El libro es muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno porque nos da pistas para trabajar. Eso no es que va a resolver la situación, pero si yo sé por dónde tengo que enfocarme, Magdalena lo tiene en PDF. Sí, en la comunidad también está, está en PDF, te lo pueden descargar, hay dos versiones inclusive. Yo hace alrededor de 10, 15 días, lo envía, lo envía todo el mundo, pero son muchos correos, yo entiendo que son muchos correos, ese libro, búscanos, que está bien bueno. Y mañana lo vuelvo a enviar, tranquila, vamos a, tranquilos todos, eh. Bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar, como siempre con con el Gokai, toda la reunión de Reiki. Ahora Rosario, mira, ahí Rosario está diciendo que lo acaba, lo acaba de subir, lo pueden bajar, bueno, Rosario puede, ah, ya desde aquí, lo subió aquí al sistema. Todos pueden descargarlo, fíjense, aquí a la crema derecha de la pantalla, abajo, la inferior derecha, van a ver tres punticos, un puntico y dos punticos más, a la extrema derecha, abajo, a la extrema derecha inferior. Allí está, pinchan allí y les va a buscar, van a poder descargar el libro. Ya está, ya lo tienen a mano. Vamos a reponerse las oídas, déjame comenzar con el Gokai, por favor. Vamos a comenzar con el Gokai para comenzar la reunión. Permítanme, por favor, si pueden ser voluntarios, me ayudan, me acompañan. Vamos a hacer la lectura del Gokai. El Gokai, el método secreto de invitar las bendiciones, la medicina espiritual de muchas enfermedades, por hoy solamente sin ira, sin preocupación. Haz tu trabajo con aprecio, sea amable con toda la gente. Por la mañana y por la noche, con las manos unidas en plegaria, piensa esto en tu mente, canta esto con tu boca. El método Sui Reiki para cambiar tu mente y cuerpo para mejor. El fundador, Mikado Sui. Gracias por su gentileza y acompañarme. Como siempre, en el tutorial no traemos un tema fijo, sino que vamos a seguir las ideas de ustedes. Si tienen algún tema que puedan proponer, podemos trabajar en eso, ¿no? Por supuesto. Siempre estamos abiertos a cualquier indicación de ustedes. Voy a responder la pregunta que me hizo Sabrina aquí. Sabrina dice, para llenarse de energía, ¿cuál es la diferencia entre meditar y hacerse Reiki? Existe. La meditación es una técnica propia, individual, con todas las características para desarrollo personal. Muy buena. Y es muy sencilla, meditar es muy sencillo, porque hay muchas formas de meditación. Toda meditación es una sola. Hay muchas formas de llegar al estado de meditación. Al estado alfa, al estado pregnóstico, al estado presueño, al estado RAN, al estado, como quieran llamarlo, al estado de creación. Es muy simple de meditar. Mucha gente no sabe meditar porque los invalida. Aquí en algún momento vamos a hacer meditaciones, bueno, los domingos siempre hacemos meditaciones guiadas. Que es una de las tantas formas que hay. Hacerse Reiki Sabrina. El Reiki ya en sí mismo es una meditación contemplativa. A tú trabajar, a tú hacer Reiki de forma natural y no interferir, vas a caer por sí mismo en estado de meditación. Entonces ya Reiki tiene Reiki y meditación. Entonces la posición gaso que acabamos de hacer, se lleva en un estado meditativo. Cuando uno trabaja Reiki, a un paciente le pone las manos, debe caer en estado de meditativo. Cuando uno hace Reiki de distancia, debiera caer en estado de meditativo. Hay que llegar la mente, la boca a la casa, como decimos, llegar la mente esa que está siempre pensando, y dejar de estar relajado y en estado de alerta. Eso es meditación. Así que, diferencia, bueno, Reiki, y lo digo yo, soy reikista, pero sería, para mí Reiki es lo máximo que hay. Contiene casi todo lo demás. Y recuérdense que Maestro Sui era un gran meditador y un gran practicante de Chikunga, este marcial y todo el Budismo Tendai está en Reiki. Así que hay mucha meditación en Reiki. Que se perdió. Se perdió en un momento dado, pero se está recuperando. Bien, Sabrina. No es mejor ni peor. No es mejor meditar que ser Reiki. Lo bueno que te digo, que la segunda diferencia es que ya Reiki tiene también meditación. ¿Alguna otra inquietud? Ale nos dice, que si podríamos comentar sobre los usos de los símbolos, ya que en mi caso Usui insistía en dejarlo, más en la actualidad, son algo muy apreciado por todos. Bueno, Usui no insistía en dejarlo. Yo, aquí en la charla que se dio siempre acá, y voy a ponerte la frase de Usui, que hace referencia a eso. Ale, para explicárselo. Mira, aquí está la frase de Usui, que él hace referencia a eso, y donde él instaba a su discípulo más avanzado a desechar el uso de los símbolos porque se da lo necesario. Los símbolos son muy necesarios cuando uno comienza en Reiki, y durante todo el proyecto de la vida de un practicante de Reiki. ¿Por qué Usui y Tau? Aquí lo dice, vamos a leer la frase de Usui, que nos va a explicar desde la distancia, desde el fondo de los tiempos nos va a seguir enseñando este gran maestro. Por eso, en el autoconocimiento y en la sanación con Reiki, le llega a aquellos que perseveran en su práctica. ¿Ven? Para uno crecer en cualquier línea espiritual, en cualquier uso humana que uno quiera desarrollarse, fíjense cómo lo dice él, es la perseverancia en la práctica, ser constante en la práctica. Por eso, cuando insistimos aquí en Dragón Rojo, todos los maestros coinciden en esto, en que debemos practicar y practicar y practicar, la práctica es la que forma el maestro. Entonces, fíjense cómo dice él, a continuación, el usar técnicas y símbolos no te llevará muy lejos, sino por tener más técnica o más sistemas, o más materia de Reiki en este caso, o muchos más símbolos, te va a hacer mejor o más potente como practicante de Reiki o como maestro. No, es la práctica. Es la práctica de lo que tú sepas hacer, y ser consciente y tenerlo muy bien aplicado en la vida diaria. Dice por último Sui, cultiva cada día tu amor y compasión. Es lo más fundamental. Leemos todo con textura. El progreso en el autoconocimiento y en la sanación con Reiki le llega a aquellos que perseveran en su práctica. El usar técnicas y símbolos no te llevará muy lejos. Cultiva cada día tu amor y compasión. Un Sui Sensei. Ahora bien, Ale. ¿Está bien a tu lado? ¿Usted quiere? Quiero. ¿Va a estar conmigo aquí? ¿Va a estar conmigo aquí? ¿Va a estar conmigo? ¿Va a estar conmigo? ¿Va a estar conmigo aquí? ¿Va a estar conmigo aquí? A ver también. Tengo aquí un acompañante. Que va a trabajar con nosotros aquí hoy. Este es el Juan Dequito. La reencarnación de Sui, como pueden ver. Bueno, este es muy sencillo, Pedro, tenerlo muy claro. Los símbolos tienen una frecuencia última de energía. El Chukurrei tiene la energía correspondiente al plano físico. El 6X tiene la energía correspondiente al plano emocional. El Chukurrei tiene la energía correspondiente al plano mental y el Chukurrei tiene la energía correspondiente al plano espiritual. Ya ustedes van dando la idea de qué plano están manejando con cada símbolo. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Que Rafael, yo podría dejar de usar el Chukurrei cuando yo tenga, maneje correctamente el plano físico. Que mi salud sea buena, que yo maneje bien mi prosperidad, mi autoestima, mis relaciones interpersonales, mis relaciones con el ambiente, la amestancia energética entre mi entorno y mi persona. Así que eso me permitiría, ni si yo tengo eso correctamente, pues me permitiría dejar de usar el Chukurrei. Fíjate bien, ¿eh? Están viendo la línea de pensamiento que estoy siguiendo, ¿no? Ale, que fue el que hice la pregunta. El 6X trabaja el nivel emocional. La pregunta es, ¿yo manejo bien correctamente las mis emociones? ¿Manejo bien el plano emocional? Cuando tengo ira, tengo ira y no hago destrucción, sino que al caos hacia otras cosas. Cuando tengo tristeza, me detengo y reflexiono y aprendo de allí. Cuando tengo miedo, manejo el miedo para poder, como es, para poder defenderme o escapar. Sin tener que agredir o ofender a alguien en mi miedo. O sencillamente el miedo no me paraliza y puedo actuar. Y así van a ver que si yo manejo bien las emociones en mi vida personal, entonces podría ser capaz de dejar de usar el 6X. El 6X trabaja el plano mental. Manejamos bien la mente, manejamos bien el pensamiento positivo, o tenemos muchos pensamientos negativos y tenemos paradigmas limitantes, como que la vida es difícil, el dinero es sucio, el vivir es complicado, el trabajar es muy duro, y yo no soy capaz de hacer esto. Pensamientos negativos por montones. Si manejásemos bien el nivel mental, entonces podríamos dejar de usar el poncha de chuneng. Y así vamos a ver entonces el siguiente, el siguiente, el leitomio sui. El leitomio sui, que es el plano espiritual. ¿Quién maneja bien el plano espiritual? ¿Quién tiene una relación correcta con la divinidad, con la fuente? ¿Quién la tiene? Quien la tenga correctamente, quien esté convencido de la existencia de Dios, y vive en comunión con Dios, entonces podría dejar de usar el leitomio sui. Esto no significa que yo tenga estados perfectos en pequeños instantes, y cuando haga la terapia, que yo ahora mi canal me conecte a la fuente, y en ese momento específico yo esté alineado con la fuente, con la divinidad. Entonces podría dejar de usar los símbolos de red. Pero fíjate que es muy detallado, hay que trabajar mucho en eso, hay que ser muy aplicado. Correcto, Alex, creo que sí te respondí. Hay muchas más preguntas, pero las voy a poner en el central para poder verlos todos. Si no se me pierden las preguntas, vamos a ver quién me quedó por aquí. Sabrina dice que ella medita para llenar su cuerpo de energía, no es lo mismo la energía que me llega en la sala de Reiki, a eso voy. ¿Energía es la misma? Solo cambia la manera de llegar a ella. No, no, no es la misma, Sabrina. La meditación tenía energía, pero Reiki es una forma típica, específica de energía. No es la misma. Hay muchas manifestaciones de energía. La energía se manifiesta de muchas maneras. Luz, energía lumínica, energía calorífica, energía de presión, energía térmica. Hay muchos tipos de energía, muchas manifestaciones. Pero al final te puede sanar, te puede ayudar. Pero no es la misma en ese sentido. Son manifestaciones, recuerda. Reiki nos lleva a conectar con la energía y a la fuente. La meditación tendría que tú estar muy aplicada a la meditación para poderte conectar a la fuente. Ajá, Paty nos dice aquí, cuando uno hace la sintonización se pide que les manden a los maestros y a la comunidad cómo lo hace una persona que hace el primer nivel si no tiene el símbolo para la distancia. Solamente por decreto, Paty, por decreto. Acuérdense que uno hace gacho y proyecta con la mente y eso llega. Claro, entre nivel, nivel, primer nivel, como que esa energía va a pie. En el segundo nivel ya la envía en un carro. Y en el tercer nivel ya la envía línea directa, ¿no? Algo así. Permíteme la comparación, ¿eh? Así como dice Josefina, es muy importante la práctica, pero también es muy importante el intercambio entre todos. Eso es correcto. Por eso estamos aquí. La gente piensa que uno es muy, uno es muy labidoso cuando uno hace estas charlas gratuitas o da, si somos labidosos, ok, se podría considerar. Pero no lo hacemos también porque necesitamos el intercambio, necesitamos la retroalimentación, que es básica. Josefina, este estivo, al igual que yo, de lo que hemos aprendido nosotros en la comunidad. Vamos a suponer que estuvimos 10 años aprendiendo rey y cosas. Y salíamos un poco a cosas, creíamos que salíamos bastante. Al unirnos aquí en la comunidad, en los cuatro años que llevamos, hemos aprendido mucho más que en los 10 años anteriores. ¿Seguro? Gracias a ti, Ale, muy amable. Siempre hay que seguir investigando y aprendiendo. Hola, Mariela. Ya se fue, niña, ya se ocurrió. No se falte mucho, Rita. Estamos en el camino. El que es lo importante es seguir trabajando y seguir practicando. Pero eso de que yo soy un iluminado, soy un climaestro y yo no hago los símbolos porque yo soy el gurú o el líder espiritual, no, no, no. Usted tiene que ser muy ecuánime con estas cosas, tiene que haber un equilibrio. Luis Vera nos dice, ¿qué pasa cuando en una telapia tus manos se quedan detenidas y no pueden mover a ese lugar el cuerpo del pasión? Bueno, Luis Vera, hay una técnica que se llama Biosen Rey Canjó. Biosen Rey Canjó, que se ha hablado varias veces acá, que te habla sobre eso. Sencillamente allí hay más hibiqui, hay más sensación energética o más necesidad. Déjalo allí, sin cuestionamiento, sin cuestionamiento. Se dejan allí el tiempo necesario. Es algo que uno tiene que aprender a dejarse fluir con la energía. Está bien, Pilar. El que dice Pilar, definitivamente seguirá mucho tiempo usando los símbolos. Yo también los uso, ¿eh? Todos los tenemos que usar. Somos humanos. Hola, os saludo, Marta, bienvenida. Así, Josefina, se dice Josefina, se ríe, dice, creíamos que sabíamos y nos dimos cuenta que solo habíamos dado los primeros pasitos. Tampoco es que ya sepamos todo, uf, lo que nos falta para eso. Eso es fácil, Josefina. Cuando yo me hice maestro de reiki en el 2003, yo creía que sabía mucho reiki. Hice la escuela y sabía mucho más. Cuando llego a Venezuela, yo digo, no, yo soy un maestrazo, soy un maestrazo de reiki. Me doy cuenta que apenas estamos contados agateando. Aún cuando hoy creo que sepa hacer bastante, dentro de cinco años me voy a dar cuenta que el Rafael de hoy, del 2012, no sabía nada. Y así siempre, porque el conocimiento es, crece en espiral, es pura, pura dialéctica. Hola, María Cristina, bienvenida. No, Nadia, no te preocupes, Nadia. Pregunta siempre, aunque se haya dicho en una charla. Aquí estamos para repetir cuantas veces sea necesario. Cuando no entiendan algo, vuelvan a preguntar. Pregunta con confianza a Nadia, que aquí estamos a responder, o trataremos a responderse, ¿no? Nadia nos dice, para limpieza de lugares que habían dado el Hosana como símbolo. Es el reiki, puedo utilizarlo o el chukurrei. El Hosana es un símbolo de Teramai. Reiki Teramai. De hecho, no es un símbolo del reiki. Sí lo es. Pero no es un símbolo tradicional. Entonces, tiene funciones importantes, es un símbolo muy lindo, el Hosana. Y lo puede usar Nadia. Pero para limpieza de lugares, como los símbolos tradicionales, no hay ninguno. Nosotros hablamos de una escalera. Chukurrei, Seigequí, Poncha de Chuney. Seigequí, Chukurrei. Eso limpia cualquier ambiente. Claro, había que hacer una apertura del canal, hacer el decreto. No acuden de que voy a limpiar el lugar. Actión que preparan. Acuérdense que tienen que estar preparados siempre. Y entonces poder limpiar el ambiente. Con esta escalera. Con el Chukurrei lo puede limpiar. Con el Seigequí es mucho más potente. Seigequí entrampa las energías llamadas negativas. Energías no deseadas. Energías discordantes. Con el Seigequí le entrampa. Y con el Honcha de Chuney, Seigequí, Chukurrei, lo eleva del plano. O saca del plano donde no corresponde. Hay una charla sobre eso, Nadia. Se podría buscar. Pero ya creo que te respondí. Saludos, Catalina. Bienvenida. La maestra Iris nos dice, nos comenta, vengo leyendo que no se puede mandar reiki cuando están en el quirófano en plena cirugía. Lo dice algunas veces y no se despertó nadie. Al contrario, las personas se duermen. Bueno, Iris, es una de las tontas limitaciones que andan por ahí circulando hace mucho tiempo. La argumentación es que el reiki en quirófano puede generar que se elimine la anestesia. Como la anestesia es una agresión al cuerpo, la anestesia es una agresión definitivamente. No lo vemos así porque nos alivia el dolor, pero es una agresión. Tanta agresión que apaga los sensores del dolor. Se decía que si se enviaba reiki en quirófano, el paciente se le eliminaba la anestesia y entonces lo podían operar sin anestesia, en sangre fría. Lo que olvidaban a esta gente, Iris, es que el reiki es armonía. El reiki va a restablecer siempre, va a emparejar. Él no elimina nada, no da nada ni quita nada, sino que armoniza, empareja. Y entonces yo tengo la experiencia personal y muchos más, por supuesto. Hablan mi nombre y en el de muchos que se comparten esta opinión. El reiki es fenomenal. Antes, durante y después del quirófano. No hay limitación, el reiki no tiene limitación. Pero sí anda el mito urbano eso. Pero no, no, no hay. Para mí, mira, una de las bendiciones que tenemos otros reikiistas, cuando tenemos un familiar, tenemos un familiar en quirófano y estábamos afuera en la sala de espera y inquietos, ¿qué pasaría? Ya yo no me inquieto. Porque yo envío reiki no solamente al paciente, sino al cirujano para que esas manos trabajen bien. Al anestesista, que es el alma del quirófano. Al salón para que no haya ninguna bacteria. Al que todos transcurren armonía y en perfecto orden. Así que el reiki no solamente es para el paciente que salga mejor, es para todo el proceso. Que es una versión diferente de la mente, ¿no? Del uso del reiki también. Sabrina. Si nos dice Sabrina que si la persona tiene un trauma, por lo que tiene bloqueados los chakras de forma fuerte, no es más fácil liberarlos con meditación que con reiki. Los chakras se bloquean por los paradigmas limitantes. Solamente hay que asumir el control del paradigma, la secuencia y cambiarlo, sustituirlo. No es mejor ni peor, Sabrina. No hay un sistema mejor ni peor. Yo te dije que reiki tiene meditación. Para mí reiki tiene más capacidad de trabajo. Con meditación hay que estar meditando y alcanzar un estado profundo de la mente, la mente creadora en Estadahuasca para proyectar una energía. Y entonces es más complicado, a más largo plazo. Con reiki es ya, es para ayer. Reiki tiene esa ventaja. Reiki es la bendición que Jesús nos regaló por este detalle, porque es muy práctico, muy sencillo. Después de una breve ceremonia de meditación, ya usted está habilitado para poder cambiar cosas. Se convierte en creador de energía. Aquí nos dice María Cristina. Tengo un consultorio de medicina alternativa con muchos tipos de terapias, entre ellas reiki. Te apoyo en lo que sea necesario. Gracias María Cristina. Un abrazo. Está bienvenida a la comunidad. Siempre hace falta para trabajar aquí colaborar. Hay mucho trabajo de hecho. Mariela nos dice, me pregunta por el antacarana. El antacarana es un, ya, por lo de limpieza de lugares. Ya sé por lo de, gracias maestra. El antacarana es un símbolo también no reiki, que es fenomenal. Es una, ya no lo tengo aquí ahorita. Sí, está ya. No sé si se podrá ver. Si me permite, se lo enseño. Espérense un momentito, que ya se va a traer. Miren, este es el antacarana. Este es el antacarana, el antacarana Jan. Este símbolo, no reiki, que se usa en reiki, que da mucho estilo de reiki en toda la escuela, permite limpiar lugares. Se coloca en la habitación y él mantiene la energía, la energía armónica en la habitación. En el consultorio es muy buena porque el paciente que llega con energía discordante y el va a ser bien, de ayuda, un símbolo sanador de hecho. Se utiliza para muchas cosas, por supuesto. Sí, así es. Gracias, Mariela. Eso tiene, tiene ahí, hay mucha información sobre eso en la página, hay artículos muy buenos de los antacarana. Así es lo de fin. Y entonces, un tutorial que yo hice, hace un tiempito en YouTube, sobre el exorcismo. Reiki exorcismo, sí, correcto. Que es para limpiar almas en pena, energías negativas, grégores, energías demonizantes para desbloquear chakras y demás. Se le envía a reiki a todo el mundo, al médico, a la enfermera, al salón, a todo el mundo, a la familia que está contigo allí también, que algunos se ponen histéricos y demás, todo el mundo. Sí, así es lo de fin. Hay que probarlo todo, ¿eh? Porque hay muchas leyendas urbanas. Aquí Ale nos dice, con respecto a que también se dice que no hay que dar reiki cuando una persona se quiebra o disloca hasta que se la comode el hueso, ya que si no se soldaría mal. Esa es otra leyenda urbana. Otro leyenda urbana, Ale. Vamos a ubicarnos. Una fractura de un brazo. Fractura completa. Vamos a hacer. Se rompió el hueso y se salió. ¿Qué tiene esa persona que está sufriendo? Ese paciente que tiene mucho dolor, tiene un derrame, tiene sangrado, tiene inflamación, está además histérico, se pone nervioso y sufre y está fuera de sus cabales. ¿Verdad? Está bien que lo llevemos al médico y que el médico lo operen y que le pongan el tornillo y le pongan la férula o el yeso, que está bien todo eso. Pero mientras llegamos al hospital, yo le hago reiki. ¿Para qué? No para que se le suelde el hueso. Es para que se detenga la hemorragia, se baja la inflamación, se alivie el dolor y el paciente entre en calma, que no esté en shock, que esté en calma. Yo tengo una experiencia personal. Hace un tiempo, cuando llegué a Venezuela, un accidente, así, un brazo partido. Y cuando llegamos a... Yo me acompañé al muchacho hasta ya, hasta el primer auxilio, en el hospital. El médico estaba peleando porque había ansiedad al muchacho. El médico estaba contado con el brazo partido y conversando como si nada hubiese pasado. Le regañó a una enfermera y yo le dije, no, es que esto es reiki. El médico estaba mirando como si fuese un muchacho raro y me dijo, no, sí, está bien, ahora sigue haciéndose lo que funcionó. Así que, estos son mitos urbanos. Nosotros no vamos a pretender que el hueso sea sueldo porque si estás fuera del lugar, el reiki no va a ser eso. No, estás solo, está dañado, está fracturado, pero hay que aliviar todo eso. Reiki permite aliviar. Buenas noches, Luz Karine. Bienvenida. Sí, a la antecarana mandalena es solo ponerlo, solo ponerlo. Se van a internet, lo imprimes y lo colocas. Se coloca en la vida, se marca, este está para colocarlo en metal, en imantado. Se coloca en la nevera porque en la nevera en la cocina ponemos uno siempre. Y se coloca en la puerta de entrada de la casa para limpiar energía, se coloca debajo de la cama donde no dueren para dormir mejor y recibirse una acción todo el tiempo en la cartera, uno pequeñito en la cartera. Tengo mi cartera aquí para que lo vieran. No tengo aquí mi cartera. Uno pequeñito para que limpie la finanza. Uh, tiene un montón de uso. En tu casa, Lucy, en la puerta de entrada lo puedes colocar. el antacadana yang, porque hay unos yin, el yang nada más. Así es, Sonia. Sonia nos comenta aquí que ella había recibido, ha recibido reiki teniendo fracturas. Estas se soltaron más rápidos en un mes y medio en el tobillo, si yo sé. Aquí las fracturas siempre se demoran 45 días. No todos los hemos visto 15, 20 días. Listo. Los médicos se quedan locos. Sí, exactamente, Pati. El maestro Ángel compartió la discusión para limpiar lugares. Sí, correcto. Bueno, Luis Vera, yo no, eso, eso, cuando tú lo vas a colocar, hay un mokula intrínseco, esto es para proteger y limpiar el lugar. Ya te lo enseñé. Ya la intención, ya yo la instalé en ustedes. Porque si no conoces el tiempo, no sabes para lo que es. Pero si yo te digo que esto sirve para algo, ya tú tienes la intención cuando lo imprimes, estás dándole un poder ya, lo estás activando de manera inconsciente. Eso de querer, de que hay que activar ciertas cosas, es un mito de control, de muchos gurúes o maestros. Es un mito de control. ¿Qué quiere decir esto Luis? Ah, Luis, cuando tú lo imprimas, tú me vas a llamar para yo activártelo. Porque yo sí sé y tú no. Eso es un mito, ¿ves? de manipulación y control. Todo el mundo puede hacerlo. Yo lo coloco, le voy a dar mi cama. ¿Para qué lo coloco hoy? Para dormir mejor, para no tener pesadillas y para que me sane. Hay una intención ahí. Ahí está la activación. la energía sigue a la mente a través del poder de la intención. Sí, mandalena, nos da una pregunta aquí, si los sonidos de red planetario hacen algo solo con escucharlo. Sí, ese es el poder de la mandrización, mandalena. El poder del mantra. El sonido tiene una frecuencia energética. Todos los mantras tienen fuerza energética que ayudan y contribuyen a poder trabajar una frecuencia. Recuérdense que los símbolos del rey tienen un dibujo que se llama yantra y un mantra, el sonido. El chukurei, por ejemplo, el chukurei es algo así, ese es el yantra y el mantra es chukurei, 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 o chukurei, chukurei, chukurei. Entonces, el símbolo se compone de dos. Cuando uno mantriza solamente, si yo empezar a mantrizar solamente, chukurei, 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 hay una fuerza energética allí, pero si yo a su vez estoy visualizando el chukurei y estoy mantrizando, chukurei, 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 es mucho más potente. Pero sí, magdalena, definitivamente, nosotros debemos seguir con los mantras de reiki, no solamente unitario, si todos los demás también, y eso va levantando y limpiando frecuencia, definitivamente, limpien y armonizan también. Aquí Josefina nos comenta que nueve días tardó su madre en pedir el primer calmante con un destrozo de rodillas y 89 años. Gracias a reiki como a raki como dice ella, si no sabe decirlo, así es. Bati nos comenta también que ella le ayudó mucho en la cirugía de su hombro y le sigue ayudando y está ahí, va bien, así es. Ven, el reiki, el reiki siempre ayuda. Estuviste en las adoraciones de dragón rojo, correcto. Y sigue estando, si seguro se pide, pide para que se quiera el reiki, así es. Así es, Lucy, energía de amor, reiki es amor, el dios manifestado. Lo de final nos dice que en su casa hay más antacranada que en el plato, aquí hay unos cuantos también en la casa, aquí en todas las esquinas hay uno. ¿Cómo distingue el antacranada de yang y yin? Bueno, el yang es este que te enseñé. Este es el yang. El yin, ya pensé que es más angóstico, es más grande el cubo, con estos lados más finitos y es más grande el círculo, está más al borde. Así es, Ale, todo está en el poder de la intención. Sí, el círculo de reiki unitario muestra la melodía. Aquí, los mantras de reiki unitario están en la página principal. En la página principal lo pueden, si lo buscan allí, lo pueden llevar a su perfil y tenerlo permanentemente. Aquí sale, cuando usted pone la página principal de la dragón rojo, de vez en cuando se escucha los mantras de reiki unitario. Bien hermoso. Nadia, eso es de Antacarana yin y yang y la parrilla o el cuadrado y la cruz de Antacarana es un conocimiento de maestría. Hay un artículo, búsquenlo en la página, pongan Antacarana en el buscador, le va a ser el artículo con toda la información explicadita para que tengan la idea de que no, no, no tiene que ver con el sentido de giro, Fercho. Él gira cuando se mueve, por supuesto, cuando uno está en meditación, pero no tiene que ver con el sentido de giro. Es la estructura. Guadalupe, los múltiples que hacemos esquinas son dos símbolos múltiples, es el cuadrado de Antacarana es 4x4 o 7x7 o 9x9, son muchos de Antacarana pegaditos y la cruz, ese cuadrado o parrilla es de cuidado, es el único. La cruz de Antacarana es muy beneficiosa, pero eso es un conocimiento de maestría. Sabina nos dice aquí que en todas las religiones místicas se pondera la meditación y no el reiki. ¿Por qué crees eso? Porque la meditación es más útil y sirve para más cosas, entre ellas para alcanzar la iluminación mientras que el reiki se quede en la salud. Bueno, ese es otro mito urbano, Sabina. Te comento, bueno, en primer lugar, la meditación tiene miles de años como sistema. Reiki solamente tiene desde 1922 oficialmente. Tiene 100 años, no, 90 años. Reiki tiene en el plano humano 90 años apenas. Esa es una cualidad. No es más útil. Y reiki no es un sistema terapéutico solamente. Reiki es un sistema espiritual. Lo que pasa es que este reiki que llegó a Occidente a través de Takata es el reiki que practicaba a Hayashi que era médico y con un reiki terapéutico y con un Takata llegó muy limitado. Pero si aprendiese las técnicas japonesas que están en la página también y están en este libro que está acá, se los muestro para que no, también lo pueden descargar. La enciclopedia de Reiki la enciclopedia de Reiki está aquí, la pueden descargar también, ahí están todas las técnicas japonesas. Reiki tiene un montón soto de meditaciones, de rituales budistas de budismo que son muchas meditaciones, muchos ejercicios meditativos, contemplativos y demás que eso se lo habían quitado. Hay ejercicios de meditaciones con respiración, muy parecido a Paranayama Hinduri del yoga. Así que Reiki es un sistema espiritualista definitivamente sin tenerle miedo lo que pasó que no se hacía. Y entonces se confundió con un sistema terapéutico de sanación por imponición de manos. Ese es el concepto que se da Reiki en Occidente, un concepto muy limitado, sistema de sanación por imponición de manos. No, Reiki es eso y mucho más. Eso, Reiki es así, permíteme, es así. Y en Occidente dicen que es sistema espiritual para crecimiento personal. La enciclopedia es excelente, ahí tienen mucha información. El Reiki lleva la meditación y la meditación está en Reiki. No estoy comparando Reiki con meditación, permítanme decirle y Sabrina no me vayan a confundir por favor, no digo que la meditación sea mala y que Reiki es mejor. No, 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 no. Meditación es excelente, Reiki es excelente. Cuando me pediste que dijera algo te dije ya en Reiki está meditación. Es sencillamente eso. Reiki no se sustituye meditación, se puede meditar. De hecho, yo lo hago mucho, yo medito, yo soy, tengo una formación de yoga, tengo una formación de Tai Chi, de Chikun y allí en el Chikun se hace meditación en movimiento. Ah, bien, si yo hago Chikun, el Chikun es excelente como técnica de meditación en movimiento. Si yo cuando hago Chikun, para que entiendan el ejemplo, abro mi canal de Reiki y entonces hago Reiki y Chikun, Chikun con Reiki, fenomenal, o hago Chikun reconectivo, fenomenal, estoy vinculando cosas. Y si yo hago Chikun y hago Reiki y hago meditación y mantrizo y empiezo a decir Seiji, Heiki, Seiji, Heiki, y entonces mucho mejor. Voy agregando cosas. Claro, Sabrina, no es comparando un sistema, no es mejor, meditación es mejor que Reiki y Reiki no es mejor que meditación. Meditación no se sustituye a Reiki, Reiki no se sustituye a meditación. No, para nada. Son cosas independientes y cada cual tiene que seguir su camino. Hay gente que definitivamente dicen que la meditación es mejor que Reiki porque a ellos les funciona mejor. Otros les van a decir que Reiki es mejor, otros les van a decir que Reiki es mejor, otros les van a decir que Sanación Plana es mejor, o otros les van a decir que la meditación trascendental es mejor, otros les van a decir que Dios es mejor. Nada es mejor. Es según tu gusto o tu vibración, tu empatía con el sistema. Sí, así es, Magdalena. Puedes mezclar. Bueno, yo mezclo, yo mezclo, perdonen. Yo mezclo, yo soy muy atlético y sé que la energía es una sola, hay escuelas que te dicen que no se pueden mezclar las energías. Bueno, eso es para otra leyenda urbana, otro mito urbano que yo no comparto. Sé que la energía es una y uno puede hacer todo de una de muchas maneras. Bueno, Magdalena, yo no sé si hago Reiki reconectivo o reconexión Reikiana. Y te pongo una aguda de acupuntura y te pongo una pirámide y trabajo con el péndulo. Entonces, ya no sé lo que hago. Sí, esta acupuntura, monxa, incenso, cristales, imanes, pirámides, lo que va llegando. Buena, buena sistema ese, el rapaelismo. Ahora sí. Soy muy atlético, yo no sé, realmente no, me gusta, me encanta. Y me funciona, sí me funciona, me encanta. ¿Sirve? Sí, claro, funciona, la gente te, los testimonios están aquí, en los pacientes, en los discípulos. No estoy compitiendo con nadie. Hacemos, somos muy eclécticos. Al final, al final, la luz sigue, la luz sigue, lo que importa es que la gente sane. ¿Cuál, con qué técnica sanó? ¿Te sientes bien? No importa qué fue. Bueno, mandarina, cuando venga hacemos el curso de péndulo, tranquila. Sí, reiki, reiki, reiki es una luz, reiki es muy, muy, muy cómodo, él es, nosotros decimos desde mucho tiempo que reiki es el gran colchón, acomoda todos los sistemas, reiki no pelea con nadie, reiki es muy cómodo, y hay que disfrutarlo, así es Mariela. Perfecto, Sonia. Sí, Magdalena lo vio, Josefina, el taller de uso del péndulo, introductoria, ya lo vio. Estamos trabajando en dar, en dar, en dar, en la resistencia online. Estamos programando eso, pero se va para el próximo año, porque tengo muchas, tengo muchas actividades ahorita, demasiado, no voy a, no voy a, abasto. Lo importante es el bienestar, si es, es Lucio, si mismo es. Lo daremos online, radioestesia, próximamente. Vamos a ver cómo hacemos eso. Reconexión, lo vamos a dar en, en online, en noviembre. Reconexión universal, comenzará en noviembre. Estamos dando cursos ahora, estamos full. Pilar nos comenta, cuando estamos frente a un paciente, muchas veces nuestra intención nos guía, para saber qué tipo de terapia, sanación en ese momento, él necesita. Eso es correcto, Pilar. Así me dice mi paciente, ¿qué vas a hacer? Yo no lo sé. Cuando lo tengo ahí, empiezo, aparentemente, es improvisación. Voy usando lo que se vaya necesitando. Es más cómodo, y es más fácil, y mucho más efectivo. Hay que aprender a, a escuchar al yo superior, conectarlo con la fuente, y hacer, hacer lo que se requiera. Ajá, Sonia, para el vértigo es fenomenal. Recuerda, Sonia, que el vértigo, proviene de una, de una, en el oído medio, hay una, como un, parece una especie de, de burbuja, que hay que licuar. Puedes trabajártelo, en la mano, en tu mano izquierda, y enviando la energía, a tu oído, al oído medio. Él funciona perfectamente. Lucy, ¿y cuál es la diferencia? Lucy, te pregunto yo a ti ahora, ¿qué diferencia hay entre la intuición, o los guías espirituales? ¿No será que es lo mismo? Unos quieren, escapar de la pregunta, que ellos dicen, no es mi intuición, otros dicen, son mi guía, y no sé, algunos que no tienen intuición, ni guía, se hacen alarde. Vamos a decir que, por inspiración. ¿Cómo es, Josefina? Josefina me dice, eres más prudente que yo, cuando me viene alguien, pidiendo algo, algo concreto, le digo mejor, busco a otro terapeuta, a mí no me limite. No, yo, 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 aquí viene gente pidiendo reiki, por ejemplo. Yo quiero que una terapia, yo te hago una terapia de reiki, pero, ¿cómo evitar que no salga reconexión, que no salga relacionación pánica, que no salga otra técnica que estén allí? Que yo pongo un simple, quiero un reiki típico, ¿no? Y yo le haga, por ejemplo, le haga la terapia de Caruna, mantrice, o haga Enrique Gisio, o Teramay, o reiki angélico, y entonces, no se puede evitar. Él no sabe lo que yo haciendo. Después que se acuerda y cierre los ojos, yo lo digo en mi idioma, ya se lo dio, ya hago lo que yo quiero. Inclusive, lo puedo hacer en una intusión, y puedo hacerle una relajación, y agarro el péndulo lindo con el péndulo, y que lo demás no tiene problema. Luis nos dice, si sale una emoción que causa la enfermedad, entonces, ¿cómo funciona una pastilla? El medicamento, son dos formas diferentes de sanar, Luis, el medicamento funciona a nivel bioquímico, directamente en el físico, la sanación en la vida emocional, trabaja, la emoción libera, o traumatiza la glándula, la pone en hiperfunción o hipofunción, la pastilla regula de forma química, la hiperfunción o hipofunción. Si tú eliminas el detonante, la emoción que detona, que daña, a la glándula hormonal, si tenga hiperfunción, la equilibra, la pone a funcionar correctamente, ya la pastilla no hace falta. son dos caminos distintos, que pueden ayudar a ambos, ¿eh? De la medicación a la meditación. Correcto, Cris. Así es Mariela, el paciente recibe lo que necesita. Las técnicas fluyen solas, correcto Tania, bienvenida hermanita. Así es Mariela, ni el mismo paciente sabe lo que quiere. Si viene buscando ayuda, déjate ayudar, es lo único que tiene que hacer. Así como es, si la pastilla no sana, bloquea una respuesta natural, que puede encontrarse, de otra manera. Correcto. Pero no vamos a entrar en discusión, con los medicamentos, y con el colegio médico, hay que ser muy, 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 cuidadosos con este punto. Así es Rita, cuando ya el paciente se descierra los ojos, está en manos de los cerebros, y de reiki. La pastilla, el placebo, no, hay algunas que sí, otras no, otras tienen, como tienen químicos, actúan, liberan algunas cosas, activan algunos mecanismos internos, bioquímicos, que sí liberan. Sí, sí, crisis, es una frase del maestro Osho, del gran rebelde Osho, del gran revolucionario Osho, de la medicación a la meditación. Sí, es correcto, José, no recuerda que no debemos llegar, aún no llegamos a fluir lo suficiente, como para decir, que somos autosuficientes. Hay ocasiones que debemos tomar medicamentos, por su rapidez, simplemente le hacemos reiki, para eliminar los efectos negativos, correcto, maestra, excelente acotación. Ajá, aquí Mariela, la Mariela lo está reafirmando, o sea, nosotros le aplicamos rica los medicamentos, ya los productos en realidad, para que funcionen con mucha más calidad, y eliminar los efectos secundarios. Excelente, nadie, nadie nos cuenta aquí, dice que ya toma mucha medicación, pero una semana hizo meditaciones y pura egipcia, y fue la única vez que no necesitó insulina en su cuerpo, y no sé cómo retomar ese clima. Bueno, sencillamente nadie recuerde lo que hiciste, y vuelva a hacerlo. Deja que aparezca, no te compliques con eso. Si alguien quiere necesitar reiki, se le hace reiki, no te preocupes, Luz. Luz 1 dice, si alguien necesita una terapia de reiki, lo mejor es que esa persona me diga, o pueda ayudarlo sin que me diga nada. Bueno, en la terapia de reiki aparecen cosas, y suceden cosas, hay que dejarse fluir, sin limitaciones. Yo cuando tengo problemas, voy a buscar, imagínense, yo tengo problemas legales, voy a buscar al abogado, le digo al abogado, ve aquí, haz esto, llama esto, haz este documento, y usa este recurso. ¿Para qué le voy a pagar al abogado? Lo hago yo. Si usted va al médico, y usted tiene un problema, una cardiopatía, le dice al médico, no, háganlo en el programa, mándenme este medicamento, usted es eso, no puede hacer eso, no lo puede hacer. Si usted va a construir su casa, y va a hacer un cuarto, usted va a alquilo un albañil, y usted no le dice albañil, es un cubo de cemento, dos de agua, y uno de la arena, y ahora me lo revuelve tú por aquí, ahora levanta la pared, tú no le dices eso al albañil. Hay que dejar que cada cual haga su trabajo. Y mi trabajo, esta es la pauta. Y entonces cuando estoy en consulta, yo soy el amo del valle, ¿no? El gallo del gallinero. Ese es mi trabajo. Si vienes aquí, buscando mi asesoría, mi ayuda, déjame hacer. Hay gente que viene por curiosidad, que me siento bien, pero quiero experimentar una lección de reiki. Bueno, se le hace, para que experimente, una lección de reiki. Alguien viene, y me dice, una lección de pirámide, se le hace una lección de pirámide, porque está curiosa. Aquí en la escuela no es muy cómodo, porque el que tenga experiencia, que tenga estas curiosidades, viene al fin de mes, y se le sabe prácticamente gratis. Aquí, la energía piramidal, la de la POU, y es fenomenal, la energía piramidal es fenomenal. Así es, Lu, también. Tranquila, Lu, que sé que son dudas, y son buenas, pero nos estás ayudando a todos, ¿eh? Tus preguntas son excelentes. Las energías nos enseñan, ¿hasta dónde podemos llegar? Pero luego debemos seguir el camino, hasta que sea, en cada segundo. Así es, maestro, lo decimos. Bueno, hazte una casa piramidal, Mariela, construye una casa piramidal y resuelves el problema. Haz una pirámide mental, y encierras en ella. Fenómeno. No, la energía piramidal es otro sistema. Aquí se dio una charla de energía piramidal hace un tiempito, que está en YouTube, en el canal YouTube de Aragón Rojo, pueden verlo allí, ahí están las, hay una presentación, una guía, hay manuales, hay libros, hay de todo. Yo lo veo aquí en presencial. Yo doy una charla introductoria de pirámides muy buena, porque barrí muchos aspectos para que la gente pueda comenzar a trabajar con pirámides. Es fenomenal. No tiene que ver nada con régimen. Aquí me dice, Feimar me dice, hace tiempo escuché que a alguien decir, la energía divina pura fluye por tres minutos, no más usando el contacto físico, y que por eso, en dicha, solo se da tres minutos. Bueno, tendría que preguntarle eso, lo que te dijo ese, yo no estoy de acuerdo con ese. Energía divina fluye en todo momento, estamos llenos, somos energía divina, Feimar, somos energía divina. Lo que sí te puedo decir que la sanación, el instante mágico, la sanación, como dice, ya lo dije, ya me he hecho para adelante, el curro es un instante, un pestañazo, ya está, se sucede la sanación. Pero nosotros, nuestra limitación es que no sabemos cuándo es ese instante, lo tenemos que estar haciendo un buen tiempo, para permitir, para permitirnos que ese instante se manifieste. Bueno, ese es el concepto que te dicen, Feimar, yo no puedo rebatirlo, porque, yo sé hacer, yo, yo he dicho aquí, ver también, y es fenomenal, pero no es tan así tampoco, eso es un concepto para justificar una manera de trabajar. El tiempo no existe, Feimar, no son tres minutos, no son cinco, no son tres segundos, no son diez, no sabemos cuándo sucede, sencillamente tenemos que permitir que suceda, tenemos el privilegio de poder estar allí, pero en la constancia, en la práctica. Fecho nos dice aquí, que por favor, que la guiemos, varias maestrías, de varios tipos de reiki, no requieren ser presenciales, es lo mismo para reiki tibetano, Fecho, el hacerlo presencial, a distancia, nosotros tenemos demostrado que no tiene sentido, no tiene diferencia, la ventaja del presencial, bueno, el presencial tenemos el paradigma de que el maestro presencial nos ayuda más, estamos acostumbrados a interactuar de forma directa, entonces sentimos que aprendemos más, pero online también se aprende igual, las internazaciones presenciales a distancia son similares, una no es mejor que la otra, la presencial es la mejor que la distancia, la distancia no es mejor que la presencial, son igualitas, entonces aprender reiki a distancia, es posible, y la posible falta, la posible falla, es esta que estamos supliendo aquí, yo estoy metido en sus casas ahorita, porque ustedes me lo permiten, ¿no? y estamos interactuando de forma directa, aclarando dudas, de hecho, hacemos reiki los domingos, todos estamos conectados en el mismo instante, se pueden hacer sintonizaciones a través de videochap, donde tú ves al maestro que se sintoniza, y el maestro que te va a sintonizar te está viendo de ahí también, nosotros le decimos sintonizaciones semipresenciales, eso lo aplicamos en los grupos B, de dragón rojo, así que ya ves que hay sintonizaciones presenciales a distancia, puramente en etérico y semipresenciales, a través de un videochap, que son fenomenales, las tres son exquisitas, y pueden aprender cualquier estilo de reiki que tú quieras acá, aquí hay no solamente sube tibetano, sino que hay tradicional, que es el que enseñamos en la escuela y estamos explicando acá, Karuna, Teramai, Egipcio, Rakukei, hay un montón de estilos acá, la Hendai, y muchos más, Skomio Rekikai, y que es el que te enseñaron, que es el que te enseñaron, yo sé que eso es un patrón de trabajo, en reiki son tres minutos de la posición de mano, la que se le sugiere, tampoco es así, el tiempo en el que se naciona no existe, tienes que liberarte del concepto de tiempo, y estaría bien que te digan eso, es un patrón de trabajo, pero no es literal, tienes que probar tú, y contacto o sin contacto es igual, el universo es mental, ajá, correcto, Rita, Rita aquí lo comprobó, aquí hicimos una invitación en mono y reiki, a través de la videoconferencia, y fue genial, a la gente le encantó, y estuvieron en mi presencial, yo no lo veía a ustedes, pero fue genial, no, en reiki tampoco dura mucho más, no, tampoco, yo hago reiki en cinco minutos, yo hago reiki en cinco minutos, como se hace balance en cinco minutos, como se hace reconexión en cinco minutos, el tiempo no existe, requiere de la habilidad del practicante, de su capacidad de canalizar, de su dedicación, de su perseverancia, eso es correcto, la persona que recibe, la que realmente marca el tiempo, de duración, eso es correcto, Josefina, juega con la energía, no te pongas límite, juega con ella, si yo doy, hace dicha gi, hace dicha gi, y lo hace un minuto, bien, si me llamo hace quince minutos, también está bien, y si pasamos una hora, bien, libre, libre, libre de tiempo, libre del reloj, sí, Sabrina, cinco minutos de reloj, y no es la norma, correcto, Sonia, se envía a reque a distancia, de cinco, de cinco, quince minutos, aquí, los que han estado en sanaciones a distancia, los domingos, lo han visto, hacemos sanación de, entre cinco y diez minutos, claro, es un grupo, potente, eso es fenomenal, es un ejército de reikita, trabajando en los aumentantes, fenomenal, los cocinamos, ¿cómo hago para calorecer más, Sabrina? Practicar, 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 yo hago reiki 24 horas, Sabrina, todo el tiempo, yo no quiero me ganar nunca, así es dulce, la maseta acá te lo decía, más vale el poco reiki, que ninguno, eso es correcto, bueno, ¿alguna inquietud más? ven como ha salido cosas, vieron cosas buenas, bien buenas, hay que vivir en reiki, hay que vivir en reiki, que fenomenal siempre, permítanse vivir en reiki, se llamó reiki, ¿alguna inquietud más? vamos a terminar la charla, con una frase, si Pati, puedes tener tu canal, todo el tiempo abierto, perfectamente, reiki nos protege, reiki en sí mismo, protector, esa excelente Mariela, tienes una buena, una buena paciente allí, que te permite hacer reiki, todo el tiempo entonces, gracias a ti Sonia, muy gentil de tu parte, es que yo amo lo que hago, ¿te das cuenta? para mí es muy cómodo, para mí me duele, porque yo amo lo que hago, terminamos con esto, ven, esto es una respuesta, a todo lo que hemos hablado, gracias Carolina, hermanita, no se puede ocular nada, porque tienen los símbolos de reiki, que se protegen, chucurreis, reiki, concha de chuné, en daitomio, están allí de guardianes, el daitomio suyo es un guardián, un guardián celestial, ni las mocas se te van a acercar muchachos, a dudas que es la que te hace daño, hay unas técnicas, a su reijo, Sabrina, a su reijo, técnica de potencial del canal, vamos a ver si le enseñamos en el próximo tutorial, ya la vimos una vez, el tratamiento, 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 y compromiso para con uno mismo y lo demás, reiki no nos convierte en el mejor, pero si nos hace mejores, reiki no nos hace subhumanos, pero si más humanos, demos reiki, enseñemos reiki, compartamos reiki, seamos reiki, reiki es magia y es amor, es Dios manifestado, eso es reiki, adelante, vivamos en reiki, seamos reiki, compartamos reiki, con todo amor y con toda libertad, reiki nos protege, nada real puede ser amenazado, nadie real existe, un abrazo, eso es el curso milagro, me despido de ustedes, un abrazo grande, Dios nos bendiga por siempre.